¿Qué es la regulación de la objeción de conciencia? Es establecer cómo se puede ejercer ese derecho. Entonces, por poner un ejemplo bien claro, así bien de la calle, lo que no sirve es objetar por la mañana y no objetar por la tarde, por ejemplo. ¿A qué se refiere, ministro? Bueno, yo creo que está tan claro que no sé cómo me lo pregunta usted, pero yo no puedo ser objetor y decir no interrumpo embarazos por la mañana en el sistema público, pero sí en el privado.